Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, lo primero que hay que decir es que el alcalde Daniel Quintero aseguró que si en este momento, finalizando el año, no se toman las medidas restrictivas correspondientes, en enero de 2021, Medellín se estaría convirtiendo en uno de los focos de contagios más grandes del país, pues la indisciplina social ha estado a la orden del día, por eso no se descarta que el 24 y el 31 de diciembre haya toque de queda en las noches, eso sí, a partir de este lunes, dijo el mandatario municipal, que se empiezan con medidas restrictivas para los menores de edad. Es inevitable tomar medidas el 24 y el 31, estamos determinando con el equipo de epidemiólogos si estas medidas serían el mismo 24 o arrancan antes, es decir, lo más probable es que el lunes de la próxima semana, inician una serie de medidas restrictivas que acogerían el 24 y el 31, estamos definiendo si arrancan el lunes o lo hacemos de forma particular para el 24 y el 31. En este momento la ciudad pasa por un 83% de ocupación de camas de UCI, algunas de ellas ocupadas por personas lesionadas con pólvora, otro tema que también preocupa al mandatario local, por eso la importancia que dice él, de tomar las medidas restrictivas para lo que queda de este año. Pero lo mejor sería declarar de una vez alerta roja hospitalaria preventiva, de modo que estemos preparados para todo lo que va a ser la atención del 24 y el 31, donde además se incrementan los accidentes, donde se incrementan las riñas, donde se incrementan lamentablemente todos estos fenómenos que presionan más el sistema de cuidados intensivos. En esta rueda de prensa el alcalde Daniel Quintero también aseguró que todavía no se contemplan medidas restrictivas a la entrada y salida de la ciudad de Medellín, pero sí se contemplan medidas para restringir la movilidad en fechas y horas específicas aquí en la ciudad, esto para evitar las visitas entre familias en las fechas especiales. Lo que estamos hablando es de cierres nocturnos, como ya lo hemos hecho en algunos casos, eventualmente por ir dando pistas y que la gente se vaya como haciendo la idea, seguramente habrá toques de queda nocturnos, seguramente casi sin ninguna duda el 24 y el 31 y estamos evaluando si lo mismo va a ocurrir los días previos y los días posteriores. De anunciarse las medidas restrictivas para el 24 y el 31, según las autoridades, pues serían toques de quedas nocturnos desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, como ya se venía haciendo en la ciudad, no serían cuarentenas totales. Hay que decir que en este momento ya se tomaron medidas restrictivas, por ejemplo, las chivas fiesteras no pueden circular en la ciudad y por disposición del gobierno nacional desde las 10 de la noche, los bares y restaurantes no pueden vender licor y también se están controlando los aforos para que no hayan aglomeraciones. Es el llamado entonces del gobierno municipal para el autocuidado, para la disciplina social, porque dicen ellos que enero de 2021 puede ser un mes muy complicado para la ocupación de camas de UCI por el contagio del COVID-19, que todavía está en la ciudad y no hay que decir, no ha llegado la vacuna a Colombia y esto se puede demorar, entonces no hay que bajar la guardia. Es la información que tenemos a esta hora, ustedes continúen con más de Noticias Telemedellín, aquí te ves.